Buenos días, amores. Está haciendo mucho sol. Me trajeron un desayunito de... no, miren qué bonito. Ya les muestro, ya les muestro. ¡Tarán! ¡Uh, qué grande! Y además me trajeron este regalo, que son los productos Neutrogena Deep Clean Purifying Line, para prepararme hoy para los Latin Billboards. Y bueno, voy a desayunar porque ahorita es 10 de la mañana, vienen a maquillarme y arreglarme, y siempre que hay un maquillaje me pongo nerviosa. Pero la vez pasada es que me maquilló Neutrogena para una alfombra roja, que es súper bonita, así que vamos a comer. Ok, miren, amores, estoy acá con Teresa. ¿Qué es tu nombre en español? Y ella me va a maquillar, obviamente usando Neutrogena, así que ya les voy mostrando. Aquí está Teresa, mi make-up artist, miren qué linda, y ella está usando estos colores en mis ojos hoy. Entonces, miren, acá está esta paleta, que es una colaboración con Kerry Washington. Y también, y esta es la otra, y esta es la Nourishing Longwear. Y bueno, aquí vamos en el proceso. Eso, mmm, me gustan las cejas. Y ya les muestro más, entonces. Y ahora vamos con el hidratante, este es el Hydrubles de Neutrogena, y este ustedes me han visto usarlo muchas veces en mis videos. Me encantó. Bueno, y ahora estamos poniendo corre... bueno, estamos, ¿no? Pero se está poniendo corrector, y es el que les mostré ayer, que tiene como en el centro la barrita hidratante, o de ácido hialurónico. Y ahora vamos entonces con la paletita, que también es la colaboración que les mostré ahorita. Wait, there. Listo. Y vamos a poner entonces bronzer. Yay. Y vamos ahora con el blush. Y miren quién vino también a visitarnos, y mira que todo estuviera bien. Mariela. Porque la adoro. Un honor para mí maquillarte. Love you. Bueno, y miren, mis pestañas están bonitas. Estas me las trajo hoy Mariela. Y es una colaboración que ella hizo con Trending Beauty, que es una chica también venezolana. Así que miren qué bonitas. Muchas gracias. Amores, y ya estoy entonces con mi maquillaje listo. Miren, miren, miren. Me encantaron las cejitas. Y bueno, vamos a cambiarnos y a alistarnos ya. Amores, ya vamos en la limo. Ahorita les mostramos el make-up y todo, porque acá no se vengan. Miren, miren, miren. Miren, qué lindo. Hey, James. Miren, miren, está sensualidad la doctora Polo. ¡Jesús Christ! Qué linda. Ok, amores, ya me cambié el top, porque el que tenía ahorita me encanta, lo amo. Ustedes saben que me lo pongo siempre. Pero este es más cómodo y no hay que preocuparse por nada. Ya saben a lo que me refiero. Todavía les debo la foto del vestido completo, pero estoy esperando que me manden unas fotos súper bonitas que me tomaron. Y se las comparto, ¿ok? Y bueno, ahorita para la fiesta, creo que queda acá en el mismo hotel. Es como el after party de los billboards y vamos a ir un ratito. Y me puse esta camiseta que les mostré, un jean negro normal, porque quiero ir cómoda. Y miren estos aretes. Miren, me encantan porque tienen estrellitas y ustedes saben que me encantan las estrellas y todo lo que sea así como cósmico del espacio. Y por aquí les dejo de dónde son, porque son muy bonitas. Y el accesorio que tenía hoy, que es como en la orejita y va como acá arriba, se llama Ear Cuff. No sé cómo se diga, es un español. Pero es como una curvita, así que va sobre la oreja que tenía hoy. También es de ellos, así que vayan, visitenlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!